Hola que tal, en el vídeo de hoy vamos con otro proyecto de mi hogar mejor que tienes que ver en el caso de que tengas balcón, terraza, jardín, patio, da igual el tamaño porque seguro que vas a encontrar alguna idea que te resulte útil lo primero de todo os voy a poner unas imágenes del antes para que veáis como estaba pared, rejas, tumbonas para que podáis apreciar bien el después voy a empezar por el primer truco que se hizo viral en instagram y en tiktok en instagram llevan más de 6 millones de reproducciones y en tiktok otro tanto que fue el truco para pintar maravillosamente bien y rápido las barandillas como veis nos ponemos primero un guante de nitrilo o de goma después uno de lanita o de felpa importante que esté viejo ya lavado que no suelte pelusa y directamente metemos la mano en el bote, escurrimos como si fuera una brocha pero con la mano y empezamos a pintar toda la barandilla al tener además el pulgar separado es como mucho más fácil porque tienes mucha más superficie para pintar creedme que hay un antes y un después después de probar esta técnica la barandilla era lisa pero otra cosa que tenía que pintar eran las rejas que además veis que tienen recovecos lo mismo, la pintura correspondiente doble guante y mirad con qué facilidad y rapidez a raíz de este vídeo mucha gente me dijo pero el óxido hay que quitarlo si, está lijado y de hecho lijé con otro truco me hice un guante lija cogí un guante de estos de trabajo baratos de un euro me fui pegando trocitos de lija con la pistola de silicona y de la misma forma lijé después de hacer este vídeo me dijeron que hay un guante que venden un guante que es lija pero de verdad creedme que al tener el pulgar libre si fuera manopla solo podríamos lijar por un lado mientras que si tienes el pulgar con la lija igual que en la pintura estás abarcando y lijando toda la superficie a la vez todos los que tenemos espacios exteriores ya sabemos que el deterioro, la intemperie, el agua, el sol deteriora muchísimo, las paredes es algo que inevitablemente se estropean pero es que además da un aspecto muy envejecido, muy sucio el año pasado dejé las paredes en paso pero este año sí o sí me tocaba pintar primero de todo una buena limpieza yo lo que hago es darle con la hidro limpiadora la presión del agua hace que toda esa pintura que no está bien adherida, que ya es pintura muerta salga directamente así que hacemos dos en uno, limpiar y quitar pintura por supuesto igual que hacemos dentro de nuestras casas si hay grietas, si hay agujeros emplastecemos con productos específicos de exterior para ir reparada, preparada para pintar primero de todo tapar bien todo lo que no queramos que se pinte y mirad que maravilla con lo que voy a pintar que es con la nueva pistola de pintura a batería es de la marca Total, es inalámbrica lo que permite total movilidad funciona con batería de litio de 20 que se carga completamente en su cargador en una hora además las baterías de 2, 4 y 5 amperios son compatibles con una gran variedad de herramientas de Total desde taladros, amoladoras, corta césped o esta misma pistola de pintura tiene un botón con el que podemos regular el caudal y diferentes posiciones de spray en función de si lo queremos más o menos pulverizado y ya que estamos en el jardín ya habéis visto que lo he utilizado además que es algo que no puede faltar en ningún jardín, patio, terraza y que nos trae casi siempre de cabeza la manguera desde el principio de primavera llevo utilizando esta de Gardena esta en concreto es de 15 metros pero la hay de más medidas es la ligera más ligera que haya tenido nunca esta cubierta le hace tener mucha resistencia pero a la vez es súper flexible no se retuerce y a la hora de guardarla ocupa muy poco espacio además mirad qué soporte sin taladrar directamente al grifo para que esté colocada cuando no la utilicemos además os voy a decir otra cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de mirar mangueras que me lo ha dado la experiencia y es el tema de las boquillas hay mangueras que las vemos que son más baratas pero en el momento que se rompe la boquilla como es en este caso la manguera ya no nos vale para nada no hay recambio no hay repuesto directamente inutilizada mientras que por ejemplo veis la diferencia esta de Gardena si se rompe cualquier accesorio podemos sustituirlo pero no tenemos que comprar la manguera entera qué más tenemos en el patio que se nos suelen estropear mucho tumbonas de madera mirad cómo estaban las mías del año pasado y ya veréis cómo van a quedar lo primero de todo lijarlas imprescindible este paso para que luego queden bien el polvillo siempre hay que retirarlo con una valletita y vamos a proteger con lasur a mí el lasur es de los productos de exterior que más me gustan y la diferencia con el barniz es que el lasur es a poro abierto qué quiere decir esto que protegen pero no obstruyen el poro de la madera ante los cambios de humedad de temperatura la madera respira no se cuartea no se abomba el barniz sí que tapa el poro la humedad por cualquier resquicio va a entrar y eso es lo que hace al no respirar que se cuartee yo bajo mi experiencia también siempre para exterior recomiendo lasur antes de barniz para aplicarlo lo he dado con la técnica del guante lo mismo me parece maravilloso rapidísimo y facilísimo como se hace con guante en vez de utilizar brocha y ahora le toca el turno a las telas el sistema de las tumbonas por lo menos todas las que han pasado por mis manos siempre ha sido el mismo es una tela rectangular y en los lados lleva un canal en el que se mete una barra de madera que luego es la que hace tope así que con las mismas medidas que la vieja o la rota que tengáis vamos a calcular el rectángulo de tela tendremos que tener en cuenta que hay que hacer dobladillos en los lados largos y en los cortos aparte del dobladillo ese canal donde irá la barrita y el procedimiento sencillo en los laterales yo he hecho primero un zigzag para que la tela no se deshilache y una vez que está sobre hilado un dobladillo y cosemos de lado a lado he hecho coincidir la costura con el propio dobladillo en los extremos en los lados cortos primero he marcado un dobladillo con la plancha para calcular el canal directamente metido en la barra la saco marco con la plancha y hago una costura en el borde y cosemos de un lado hacia otro yo he utilizado esta puntada pero da igual un pespunte un zigzag eso es al gusto es meramente decorativo metemos la madera y ya tenemos nuestras tumbonas fijaros como estaban y como están hace dos años que no estabais en este canal ya visteis como monté la piscina una piscina de madera de grey pero lo que no monté ese año fue una caseta para las cosas necesarias para el mantenimiento depuradora limpia fondos y como venimos diciendo todo lo que está a la intemperie y no se protege pues este año me ha tocado cambiar la válvula de la depuradora así que desde ya caseta igual que la piscina también es de la marca grey está hecha de la misma madera de pino que la piscina que ya os digo por la experiencia que es de gran resistencia hay varias alturas de caseta que se adaptan a cualquier piscina pero como tiene también pared trasera puede colocarse junto a la piscina o separada de ella como decimos para guardar todo lo necesario material de jardinería piscina para que quede bien protegido y por último algo que me tiene totalmente fascinada porque estuve toda una semana dando vueltas a como hacerlo es este poste tengo esta parra que nació de forma espontánea bueno pues una semillita traída de un pájaro y llevo mucho tiempo queriendo hacer un techado con la propia parra y pensando distintas alternativas si poner un poste clavarlo en el suelo pero al final es algo fijo no me convencía así que mirad lo que he hecho he comprado un tutor de madera de 2 metros que esto además cuesta 5 euros o 6 euros y en una maceta de plástico primero he metido piedras y luego el cemento mezclado con la arena proporción 3 a 1 3 de arena por cada una de cemento para que quede recto con cinta de embalar hechos los cuadrantes para justo clavar el tutor y en lo que fragua el cemento se quede quieto y una vez que haya fraguado el cemento lo he metido dentro de una maceta bonita una maceta de madera que después voy a rellenar con tierra para igualar tonalidades de todo con el mismo lasur que he pitado las sillas he dado tanto en el tutor como en la maceta arriba he hecho un taladrito en el que voy a meter un alambre plastificado bueno en este caso es engomado y poderlo llevar directamente hasta la otra zona donde quería engancharlo y así poder guiar la parra yo lo he hecho para guiar la parra pero puede ser muy útil para cualquier sitio en el que necesitamos algo en el que enganchar para poner un techadillo o muchas veces los soldos de vela que necesitas tres puntos de amarre a mí me pasó un año que tenía dos y el tercero nunca sabía dónde ponerlo ese año podría haberlo hecho fijaros cómo estaba cómo está y este vídeo es sólo en la primera parte en la segunda ya irá lo bonito pero si os ha gustado habéis aprendido os he dado alguna idea decídmelo en los comentarios espero vuestro like un beso muy fuerte y hasta el siguiente adiós